¡Vamos! Los de Warner han oído la maqueta nueva. Te van a firmar. ¡A lo grande! Si Warner se interesa en el grupo, es por ti. Ya. En el grupo somos los tres. Se acababan los agobios de cara. Una deuda no se paga con otra. ¡Vuelas, tío! Ricardo, al oro. ¡Channel! ¿Me saca ese ex colega de Ricardo? Pues dile que le estamos buscando. ¡Channel! ¡Esto que solo soy el que lleva las maquetas! ¡Me saca! Cuando quieres llegar, siempre tienes que dejar algo en el camino. ¡Me saca! ¿Vas a dejar el grupo? ¡Vamos! En 8 Madrid.